¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Tengo un recuerdo de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo... Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos ¡Gracias!